Fabricamos talento, fabricamos innovación y, como no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a D-Factory, la fábrica que desarrolló talento, tecnología, innovación y, por supuesto, en el corazón de Barcelona. Después de todo, D-Factory consolidó Barcelona como capital de desarrollo europeo para la industria 4.0, para la digitalización, para la transformación. Criando 1.500 trabajadores directos y 5.000 trabajadores indirectos en la ciudad, cerca de la metro, el harbour y el aeroporto. Y promocionado por la Consorci de la Zona Franca de Barcelona. ¡Gracias! 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 se necesitarán 286 años para que las mujeres tengan los mismos derechos y protecciones legales que los hombres. Además, la misma organización centrada en proteger los derechos humanos de la mujer ha subrayado que la paridad en la fuerza de trabajo no se logrará hasta dentro de 140 años y que es probable que se necesiten 40 años para lograr una representación equitativa en los parlamentos de todo el mundo si la situación actual no mejora. Nos enfrentamos a una situación compleja ya que España este año vuelve a perder posiciones en el ranking anual sobre la brecha de género. Actualmente se sitúa en el número 17 de 156 países, siendo la desigualdad en la remuneración una de las claves según la Organización Mundial del Trabajo. Hoy en día la brecha salarial se estima en un 20% entre mujeres y hombres a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial del Trabajo. De hecho, esta organización constata que las compañías que incentivan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aumentan más sus beneficios que las que no lo hacen. Esta desigualdad ocurre especialmente en el sector industrial. Hay determinados sectores que la sociedad históricamente ha asociado a los hombres. Muchas veces incluso las mujeres más jóvenes, cuando tienen que elegir a qué quieren dedicarse directamente, no contemplan las profesiones STEM como una de sus opciones. Según un estudio de CrowdStrike, la falta de mujeres que enseñen y estudien materiales STEM han tenido un impacto en la brecha de género y habilidades en sectores relacionados. Por ejemplo, cursos de informática. Las mujeres solamente representan del 13% de los estudiantes universitarios. De las mujeres de 16 a 18 años, solo el 25% considera una carrera en ingeniería en comparación con el 52% de los chicos a nivel mundial. Por tanto, debemos potenciar la colaboración público-privada para superar estas barreras y acortar al máximo el tiempo estimado para que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, alcanzando la paridad en la fuerza de trabajo, algo que finalmente contribuye de manera positiva en la cuenta de resultado de todas las organizaciones. En este sentido, me gustaría destacar que el Consorcio de la Zona Franca, junto a la Fundación INCIDE de las Cabras de Comercio de España, organizamos la primera Barcelona Women Acceleration Week, un evento pensado básicamente en reflexionar sobre cómo acelerar la visibilidad de la mujer, cómo empoderarlas y cómo hacer que todo realmente sea un poco conseguir estos retos que tenemos, que son muchos. También creamos el Consejo de la Mujer de la Zona Franca. Es una iniciativa nuestra, de la Zona Franca de Barcelona. Lo lanzamos en el 2020, justamente para impulsar la igualdad de género en un ámbito industrial que ya hemos podido ver con las cifras que realmente cada vez la estamos superando, pero no es suficiente. Voy a presentar a las speakers, que realmente es todo un placer. A nivel online, tenemos conectada a la directora general de Roche, Adriana Rubio. Muchas gracias. Es licenciada en microbiología, cursando estudios en IES, London Business School y en la London School of Economics. En 1999 se incorporó a Roche en Colombia como Product Manager. Ha ocupado diversas posiciones de liderazgo, desde la Dirección de Unidades de Negocio en España a la Dirección General de la División de Diagnóstico en Perú y Argentina. En 2016 fue nombrada directora de la División para toda la Región América Latina. Hasta 2021, cuando fue designada directora general en España. Forma parte del equipo de liderazgo de MEALATAM y lidera diversos equipos de trabajo globales enfocados en la transformación de la atención a la salud. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el placer de presentar también a Teresa Augusto, presidenta de Entalenta. La han nombrado como LinkedIn, la nombró como Top Voice 2022. Es presidenta de Entalenta y consejera de M. Torres. Es conferenciante y ha trabajado como Vice President en Airbus, exdirectora de la factoría de Airbus y Llescas. Profesora de universidades y escuelas de negocio. Recibió el premio Yodona y Top 100 mujeres influyentes en España, entre otros. También recibió el premio EVA para la diversidad y el premio a la mejor directiva en Castilla-La Mancha. Teresa, un placer. Bienvenida. Gracias. Tengo el placer de presentar también a Ana Sorli. Es la administradora del grupo Sorli. Ana es la tercera generación en la familia Sorli. Lleva más de 20 años vinculada al grupo Sorli. Primero como directora de marketing y ahora como administradora de la empresa. También es presidenta de la Fundación Privada Sorli. Muchas gracias por tu participación, Ana. Muchas gracias. Y la última conferenciante que es Mireia de Pozo. Es directora de Plusvaluadones y presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Es licenciada en Derecho, en Comunicación, en Administración y Dirección de Empresas. Especializada en el tercer sector social. Titulada superior a nivel europeo en Agente de Igualdad y Agente Superior de Igualdad Oficial. Mireia es presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y creadora y directora del programa Plusvaluadones, tanto de radio como de televisión. Ostenta 14 reconocimientos de calidad y mención premios. Mireia, bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con una mesa, con unas mujeres y unas personas tan referentes y líderes. Muchas gracias a todas vosotras. Empezaremos por Adriana. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Que llevamos más de una década hablando de la necesidad imperativa para avanzar en la senda de la diversidad de género. ¿Cuáles han sido los avances y cuáles son las áreas donde debemos seguir trabajando? Gracias. Sin duda, tener cuatro personas como nosotras aquí hoy, pues es un símbolo muy importante de los avances que tenemos, ¿no? Y de que cuando nos esforzamos con un objetivo común, tenemos la capacidad de generar resultados. Y esos resultados se ven reflejados no solamente en el impacto del éxito empresarial, como lo compartías en tu introducción, sino también dentro del impacto que tenemos en la sociedad, ¿no? Ahí un poco a la segunda parte de tu pregunta, ¿en qué más tendríamos que hacer o dónde más tendríamos que trabajar? Yo creo que todas nosotras tenemos un compromiso con la sociedad y con las nuevas generaciones de compartir nuestros recorridos, de compartir nuestros aprendizajes, pero también de generar estos espacios de discusión, dar visibilidad a las barreras que todavía se presentan para el desarrollo profesional de las mujeres y de muchas otras clases de diversidad que podríamos incluir en esta discusión. Y realmente yo creo que una de las cosas que funcionan muy bien y que nuestra experiencia dentro de Roche ha llevado a resultados muy positivos es realmente crear programas de mentoring para mujeres y talentos temprano en sus carreras, darles esos espacios de visibilidad, acompañar en ese desarrollo de capacidades que son necesarias para ejercer el liderazgo y en crear estas oportunidades de una forma consistente y que se sostengan en el tiempo para conseguir resultados y tener en los próximos años mucho más platos como este que comparto hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, me gustaría mucho también saber la opinión de Teresa, ¿no? Porque fuiste la directora de fábricas de Airbus y Lescas, en la que llegasteis a tener un 50% de mujeres en posiciones de liderazgo y cerca de un 40% en comité de dirección. ¿Cómo llegasteis a conseguirlo? Pues muy buena pregunta. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con todas vosotras. No lo has comentado, pero yo soy ingeniero industrial. No tengo nada que ver con la aeronáutica. Nada. Y de casualidad pues entré en Airbus. Cuando yo entré en Airbus no había servicios para mujeres en los talleres. Entonces, de ahí al recorrido de ser directora de una fábrica, la primera vez que nombran a una directora en una fábrica, ha habido muchas historias por el camino, lógicamente. Pues claro, me nominan directora de la fábrica, yo ya era vicepresidenta. Lo primero que hice fue saludar a las mil personas que había una a una. Una a una. Y ahí vi el panorama, lógicamente. Vi un panorama que no era desolador, era simplemente lo que había la mayoría hombres. Además, puse mi mesa de despacho en el taller. Bueno, claro, visto eso y visto los objetivos que se tienen en una fábrica, que quien haya trabajado en una fábrica, en un negocio, los tienes claro, entregar a tiempo, costes, calidad, no sé qué, dije yo, oye, ¿y si abordamos el tema de la diversidad? ¿Por qué no lo ponemos como un objetivo? Entonces, claro, ocurrieron dos cosas. Primera, estaba yo, que eso es muy importante, yo era la referente, era la responsable. Y pues hicimos un plan de transformación como pilar fundamental de los objetivos que teníamos. Estaba yo, hicimos un plan, pues imaginaros, trabajamos la eliminación de estereotipos, trabajamos el que no hubiese techos de cristal, hicimos formación específica para el cambio cultural, trabajamos los micromachismos, trabajamos formación específica para mujeres, medíamos cuántas mujeres iban entrando. Y, bueno, pues logramos convencer que cualquier trabajo, mantenimiento, producción, cualquiera de los trabajos que en una fábrica podían ofrecerse, los podía hacer tanto una mujer como un hombre. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, iban más mujeres, iban más mujeres, y el talento llama al talento y nos encontramos, con que ya teníamos que decir, oye, vamos a tener que hacer aquí que entren también hombres, porque es talento el que se busca. Con lo cual, pues hay que hacer una estrategia muy clara, un cambio cultural muy claro, pero claro que se puede, por supuesto que se puede. Pues sí, la verdad es que es impresionante lo que nos acabas de contar, sobre todo saludando a las mil personas. Sí. Bueno, estuviste un tiempo... Estuve tres semanas, turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche. Me levantaba a las tres de la mañana, que me decía mi marido, ¿pero dónde vas? Y yo le decía, a saludar a mi equipo, a presentarme. Muy bien, la verdad es que, bueno, es una gran habilidad, y parece que no, pero sí que las mujeres en este aspecto, pues tenemos una gran habilidad para ser más empáticas en este aspecto. Ana, desde que te implicaste en la gestión, ¿qué cambios has vivido en la empresa, no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que es una empresa familiar y con un estilo muy tradicional y podríamos decir que incluso muy patriarcal. Entonces, yo durante todo, yo siempre he trabajado en el negocio familiar, pero ¿qué ocurre? Que siempre estaba en segunda línea. Mi situación, tenía la oportunidad, pero mi situación, el estilo, todo, estaba en segunda línea. Hice el cambio, o yo diría que los cambios hicieron porque yo tomé conciencia de que era mi empresa, yo tenía las capacidades, tenía el conocimiento y además al final también tenía el apoyo. Entonces, sí que hice, primero yo tenía que hacer ese cambio y conseguí, pues, ponerme en mi sitio y en dirección, ¿no? En dirección y como administrativa. ¿Qué es lo que ha ido cambiando paulativamente? Bueno, pues que la empresa es mucho más horizontal, fomentamos mucho más el compartir que no tanto competir. Es lo que decía un poco ella, ¿no? Una empresa se ha convertido en una empresa más humana. Nos hemos abierto al mundo, tenía un estilo encerrado en sí mismo. Pero detrás también hay muchas cosas, es muy general decirlo así. El plan de igualdad es obligatorio, por suerte es obligatorio, pero ¿qué ocurre? Que lo tienes en un cajón o lo pones en acción o se queda ahí en un cajón. Claro, desde que yo tomé la dirección, esto, y es lo que también ocurre, desde que tú tomas esa decisión y siendo mujer, pues, todo va cambiando. Hemos hecho promociones más directas a fomentar puestos de trabajo que están en segunda línea y suben a primera, responsables de tienda. Bueno, ya por decirte, en dirección era yo la única y porque soy familia directa, soy la hija, y ahora actualmente en poco tiempo estamos 50-50. Y eso es porque el cambio viene desde una visión mucho más, yo diría que aparte de todo, mucho más actual. Estamos en el siglo XXI y esto ayuda a que las tiendas sean humanas porque la gestión ya tiene ese estilo más humano. Estamos más cerca. Los beneficios realmente se ha impactado, ¿no? En la cuenta de resultados también. Y tanto, porque con esto consigues algo difícil que cualquier empresa le gustaría, el aumentar ese sentimiento de pertenencia. La gente se siente, las personas, no solo a las mujeres, sino a los hombres, porque estás haciendo acciones que al final repercute a todos y a todas. Y ese sentimiento de pertenencia es muy bueno, mejora el ambiente laboral, mejora las relaciones con los sindicatos, reduces el absentismo porque tomas medidas de conciliación. Todas estas acciones, vale que te encuentras momentos complicados que a alguno no le gusta, pero al final se ve que todo funciona mejor, que da resultados. Y yo te haría la pregunta al revés, de qué empresario no le interesa retener talento, qué empresario no le gustaría aumentar su sentimiento de pertenencia, reducir el absentismo. Es que tiene que llegar esta situación, ¿sabes? La igualdad es igual a la rentabilidad y esto se está demostrando, pero hay que hacerlo. Como decía al principio, no se puede quedar en un cajón, hay que actuar. Y hay maneras y la principal también hay que creerlo. Eso es la base, hay que creerlo. Muchas gracias, Ana. Gracias. Mireia, como presidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa nos gustaría saber cómo has conseguido el 100% del éxito justamente de un programa de Dona Reinventa. O sea, que nos expliques este éxito, cómo lo has hecho, porque aparte con muy poco tiempo. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque somos todo un equipo, lógicamente, el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa soy la presidenta, pero hay realmente todo un equipo detrás que es la clave. Entonces, de entrada, lo primero y más con estos datos que nos decíais ahora que son ciertos, hay un tema que tenemos que tener clarísimo, que es que lo que estamos hablando es de derechos humanos. Una vez tenemos esta base, que es la primera, estamos hablando de derechos humanos convencidísimas y ha ido saliendo que no hay nadie que esté en contra de estos derechos humanos. por lo tanto, estos derechos humanos estamos hablando de personas y de diferentes tipos de personas. Naciones Unidas nos pone la agenda 2030, desde el Parlamento Europeo se nos están dando ya toda una serie de directrices para poder llegar y que no pase como nos estaba diciendo ahora la compañera de que un plan de igualdad quede en un cajón. No puede ser. El camino es la acción, la auténtica acción desde la formación y ahí lo que viene es la implicación por parte de la más alta dirección empresarial. Claro, estamos hablando de justicia social, estamos hablando, en realidad, al hablar de personas, estamos hablando de talento, estamos hablando de diversidad, no solo de género, de las edades. Estamos en una sociedad donde cada vez la edad de las personas trabajadoras es más alta, que es lo que nos encontrábamos también al ver lo que estaba pasando con el COVID y tuvimos que hacer el plan Mujer Reinvéntate. El plan Mujer Reinvéntate ha sido el plan de urgencia y emergencia del país que ha utilizado la Generalitat de Cataluña para salvar a las mujeres emprendedoras y empresarias que estaban pasando por una situación económicamente mala debido al COVID. Este plan ha sido cogido y acogido por otras comunidades autónomas y países. ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es, por un lado, una personalización completa. No se puede aplicar ni a cada persona ni a cada empresa lo mismo porque, como nos decía antes Teresa, ¿qué pasó? Ella tuvo que bajar. Ella tuvo que bajar y se reunió con todas estas personas. El sector industrial blanca que tú tanto conoces no es el mismo ni mucho menos que el sector de la comunicación, por ejemplo, o el sector de la salud. no se debe aplicar lo mismo porque si no es cuando no funciona. Entonces, esta personalización es básica y que realmente el equipo que hay detrás una motivación desde la acción, desde el hacer, conjugando todos los talentos de cada persona porque cada persona tiene talento y lo que debemos hacer es hacerlos resurgir para ayudarse entre ellos. Entonces, ¿hablamos de retención o de seducción de talento? Clarísimamente, pero clarísimamente, lo que debemos hablar es de seducción. El talento debemos seducirlo. Esto es muy claro cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el Barça y lo apenados que estaban muchas personas cuando había alguien que quería marchar. El talento y precisamente en Europa es lo que nos encontramos, muchas personas jóvenes nuestras están marchando a trabajar fuera de casa. ¿Por qué? Porque no los estamos seduciendo y si les hablamos de retener, retener, en realidad lo que interpretan es que les estamos poniendo unas manillas, los estamos enjaulando. Para ello, lo que tenemos que hacer es esta seducción para que nos vengan. Las personas jóvenes vienen a las empresas, vienen a buscar. Es doble, no es como antes que la empresa buscaba a la candidata o al candidato. Ellos nos buscan. Por eso hemos hecho desde el centro de estudios todo lo que es también el Dona Paz y el Dona Beu es el Da Voz y Da Paso. La parábola dona en castellano da, o sea, hacemos un juego con el dar y el mujer. ¿Por qué? Porque esta gente joven lo que tenemos que hacer precisamente para que no se nos marche es en las empresas. Esto que vosotros hacéis de enseñarles cómo es el mundo empresarial, que ellos lo vean, puedan hacer prácticas y digan, clarísimamente, me quiero quedar en España, me quiero quedar en Cataluña, no me voy a ir a trabajar a Francia donde me van a pagar más o ya me ponen en sitios de responsabilidad. Tenemos ya desde aquí que darles esta posibilidad cuando están estudiando. Y esto nos hacía, empezamos dos años a hacerlo y los resultados también son de un 90%. Entonces, hagamos, hagamos y a seducir a tope. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Adriana, que la he estado observando, estaba confirmando y afirmando todo lo que estabais diciendo. No sé si te gustaría explicar alguna experiencia justamente más personal, alguna anécdota que tengas y saber también un poco qué les dirías a las niñas. O sea, las niñas que realmente ahora nos están viendo como referentes, ¿qué les comunicarías? ¿Qué fuerza les darías para que realmente haya más ingenieras, haya más matemáticas, haya más biólogas, haya realmente una referencia? Porque básicamente el mundo es digital y cada vez se necesitan más estas profesiones. Es decir, que es imprescindible que las niñas realmente se sientan seducidas. Adriana, la voy a formular a todas realmente estas preguntas. O sea, que ahora ya el orden ya no existe. Vale, yo asentía un poco porque por supuesto creo que nos sentimos todas identificadas con estas afirmaciones y estas experiencias. Y a tu pregunta, ¿qué le diríamos en mi sector, que es el sector de la salud, donde estamos viendo una onda importantísima de digitalización del sector? Sin duda, tenemos perfiles como ingenieros de datos, científicos de datos, desarrolladores de software, donde por supuesto la mujer tiene un valor importantísimo que jugar desde la comprensión de los ecosistemas y la ciencia lo corrobora. La capacidad femenina de integrar un ecosistema como un todo, incluso lo podemos trasladar a la familia, lo podemos trasladar al entorno laboral, lo podemos trasladar a nuestras distintas interacciones profesionales. Esa es una capacidad que se requiere hoy en día para poder hacer esos pasos agigantados a entender qué es lo que significa esta digitalización en salud para las personas, para los pacientes y para los profesionales. Claro, en esto que le dirías es hay que creer y lo primero que uno y lo primero que yo invito cada vez que me hacen esta pregunta es tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en saber que sí podemos, independientemente del país, la geografía, la lengua y el entorno en que nos movamos. Entonces, ese sí podemos siempre está acompañado de dos sensaciones. La primera sensación es eso que, y esto es muy propio de las mujeres, uy, ¿será que sí puedo? ¿será que sí lo haré bien? ¿Qué van a decir? ¿Sí seré suficientemente buena? Entonces, esa primera sensación es no importa si salga mal, el aprendizaje lo ha valido. Entonces, tener ese coraje de saltar, de intentarlo y de abrazar el aprendizaje o la falla o el error para ganar nuevamente energía de seguir adelante. Muchas gracias. Y bueno, como lo veis el resto de compañeras, por ejemplo, en tu caso, realmente me sorprendió porque como ingeniera industrial realmente te estuviste, bueno, seguramente en la carrera estabas bastante sola, ¿no? Sí, pero yo siempre he estado muy empoderada. Yo no me reconozco en las palabras que comenta, aunque sí que es cierto que mi experiencia me dice que la personalidad, la cultura, no sé, la educación de las mujeres es tal que no se valoran ni creen que saben lo que saben. Yo es que lo tenía muy claro desde pequeñita, pero bueno. Entonces, sí que es cierto que hay que trabajar en ese sentido de empoderamiento de la mujer y ayudarlas porque ya no es una cuestión de competencias porque tú puedes ser una buena líder pero tienes que creerte que puedes hacer las cosas, tienes que creerte que tú puedes estar en la brecha, es decir, tienes que empoderarte. A mí tampoco es que me guste mucho la palabra empoderarse pero no encuentro otra que se defina así. Y a mí sí que me gustaría hacerte un comentario porque odio que me pregunten seguro que por el hecho de tener más mujeres habéis tenido mejores resultados o mejores resultados. Yo no lo sé cuando me preguntan ¿y has tenido mejores resultados en la fábrica cuando había mujeres? Pues no lo sé porque como no tengo ni idea de qué hubiese pasado si hubiese tenido hombres, no tengo ni idea. Solo sé una cosa, solo sé una cosa, ni os imagináis la diferencia de puntos de vista que se tienen cuando hay un proyecto, cuando hay un reto o cuando hay un problema. que enriquece a la hora de tomar decisiones. Es increíble. Ni os imagináis el clima y el ambiente y capacidad de trabajo, de hacer equipo, de hacer trabajo que se tiene. Es increíble. Y sobre todo, pues eso, reputación, el hecho de que todo el mundo vea que ahí hay las mismas oportunidades, pues realmente te da una reputación como empresa que te sirve para tus clientes y te sirve para retener, yo no quiero llamarlo retener, sino para trabajar ese talento y que no se vaya nunca jamás. Entonces, quería apostar esto porque yo creo que ella lo ha dicho perfectamente que es lo que ocurre. Muchas gracias. Ana, en Sorli, ¿alguna anécdota? Porque seguramente tienes muchas. Sí, y también el trasladar por primera persona lo que creo que estamos coincidiendo, que el empoderamiento viene con la toma de conciencia y suena muy bonito, puedes nacer con esta actitud o no, pero el hombre generalmente sí que lo tiene. Entonces, el empoderamiento es toma de conciencia y lo traslado a las mujeres para que tiren adelante y tomen esta conciencia. Pero por otro lado, trasladar también a los hombres, porque estamos hablando mucho de las mujeres y parece, y yo estoy convencida que estamos generando este cambio y en cambio el hombre necesita también como esta nueva masculinidad, tiene que generar nuevos cambios, darse permisos, hablábamos del sonreír, del compartir, se trabaja mejor compartiendo que no tanto compitiendo entre nosotros. En fin, yo de anécdotas, bueno, muy diversas, pero sí, me encontré en una feria, íbamos cuatro personas, nos dividimos la feria y en un momento preciso, pues siempre nos reunimos para compartir lo que hemos estado viendo, lo más interesante y nos reunimos en un stand, con lo cual había un hombre, yo creo que incluso creo que es el propietario que me dice, oh, qué contenta que estás, porque tu marido te ha dejado venir a comprar. sí, yo estuve dudando mucho de hacer esto, ¿no? Pero, claro, con las respuestas me dijeron, no voy a entrar en la respuesta que le di, sino en esto que decía, ¿no? Cuánto ejercicio, cuánta reflexión necesitaba esta sociedad y sobre todo los hombres, porque claro que yo tengo una empresa y tengo esa capacidad, yo y muchas mujeres, el mundo se mueve por las mujeres y por los hombres, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos allí ocupadas para que haga este cambio el mundo, pero por otra parte también y en este congreso ya se titula la sostenibilidad, ya nos estamos también trabajando en dejar un mundo mejor, pero primero deberíamos de preocuparnos no del mundo, sino de las personas, ¿cómo vamos a tener un mundo mejor si no somos mejores personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, tan importante es la igualdad tanto para tener un mundo mejor, vaya. Muchas gracias. Claro, precisamente la pandemia, uno de los grandes temas que ha puesto encima de la mesa es la humanización total, todo el tema de la salud nos ha igualado a todos y esta pandemia nos ha hecho reaccionar mucho más rápido. Teresa, nos decías, no me acaba de gustar la palabra empoderar. Claro, empoderar viene de Estados Unidos y ahí sí que realmente el significado es el que es. Aquí una buena traducción para que guste más sería en valorar el tema del valor, por ejemplo, pero sí que es verdad que sea como sea tanto unas como otros y a partir de ahora ya diremos todas, porque las personas tenemos que tener el valor porque esto es una carrera unidos, hombres, mujeres cogidos de la mano y son precisamente los grandísimos aliados al cambio. Entonces, esta riqueza, estos beneficios, esta diversidad se genera en los equipos entre mujeres, hombres, personas junior, senior, a nivel de raza, de culturas, cuanta más riqueza ¿qué sucede delante de un problema? Estas respuestas se multiplican, son mucho más ricas y ahí se puede llegar a una innovación además muchísimo más rápida. Entonces, esto es lo que debemos ofrecer a estas generaciones, estas referentes, esta visibilidad, es lo que se tiene que ir dando con hechos. Las empresas, las administraciones públicas, los colegios, las universidades deben aproximar y también los medios de comunicación que tenemos, somos los cinco agentes de gran responsabilidad porque precisamente somos quienes estamos educando a la población. Cada cosa que hacemos acaba siendo un gran input. Debemos pensar que hay personas que no reciben a partir de una cierta edad ninguna información más, más allá de la de los medios de comunicación. De aquí también tan importante que la empresa de formación y sensibilización. Y aquí lo que estamos haciendo en ese momento empresarialmente hablando es una nueva seducción de talento porque las personas necesitan estar motivadas y en España uno de los grandes temas es que la persona se va desmotivando y con afectaciones al bienestar y a la salud mental que estos años han quedado tan claros. Entonces, uno de los grandes temas para seguir seduciendo lo que tenemos en casa es la formación y sensibilización en toda su amplitud como nos está diciendo el Parlamento Europeo porque aquellas personas que sienten que la empresa las está formando culturalmente y de aquí el tema de la alta dirección que esté realmente culturalmente quieren quedarse porque se sienten parte integrante de un equipo en evolución. Sí, sí, la verdad es que Adriana también me gustaría mucho escuchar tu opinión a nivel de más en el ámbito internacional como directiva de una multinacional cómo es realmente la igualdad de género en las multinacionales porque a veces se habla mucho de los planes de igualdad que en las empresas pequeñas cuesta mucho este acompañamiento y que en las multinacionales también pero luego a la hora de la verdad no sabemos si realmente es así. Pues mira, yo tengo la gran ventaja de pertenecer a una empresa cuya casa matriz es suiza y pues todos sabemos que los suizos son bastante avanzados en sus criterios del entendimiento de la igualdad del consenso de la participación entonces si bien tengo que también compartir que hace 20 años cuando tuve mi primera posición de liderazgo pues sí, también era la única en la sala y muchas veces pues también hemos tenido que sufrir de alguna manera pues la evolución de un sistema que estaba diseñado para un liderazgo netamente masculino ¿no? Sin embargo yo tengo que decir que a día de hoy y principalmente en salud este ha sido un principio de trabajo fundamental y que se ha reconocido hace un par de décadas ¿no? que hay que hacer un trabajo intencional de incrementar y trabajar arduamente por tener una igualdad de género entendiendo que la igualdad de género no es solamente una casilla en la cual hacer un check sino entender el valor que da ¿no? y el valor que da no solamente a la empresa sino a la sociedad y particularmente en salud donde los profesionales de la salud los prestadores el cuidado de la salud está muy en las manos de las mujeres ¿no? si yo tengo que ver otros sectores en los que participamos porque tenemos muchas discusiones de este equipo claro hay tarea todavía por hacer hay un compromiso que tenemos que seguir empujando que tenemos que seguir llevando ¿no? con orgullo pero también con una ética de trabajo en seguir hablando del tema ¿no? seguir poniéndolo sobre la mesa y ser intencional insisto en todas las actividades que se hagan para promover esa discusión con también actuaciones significativas ¿no? y actuaciones significativas es pues no solamente es cuántas mujeres tengo en un consejo de dirección sino cuántas mujeres estoy contratando cuántos programas de desarrollo del liderazgo tengo cuántas mujeres están participando en distintos ámbitos donde les permita ganar visibilidad yo como mujer en un lugar de liderazgo como ayudo como colaboro como participo como mentora como soy coach como entonces hay muchísimas líneas de trabajo que nos van a ayudar realmente a llegar a ese objetivo que queremos que sea que no tengamos que hablar más de igualdad exacto de hecho cuando dejemos de hablar de igualdad será que habremos conseguido ¿no? y para ir finalizando sí que me gustaría que si tuvierais que dar un consejo a una niña de 8 años o de 10 años ¿qué consejo le daríais? ¿no? esta es difícil de 8 o de 12 pero que se han demostrado muchos estudios que es la edad justa cuando realmente pues empiezan a decidir un poco lo que le diría en una línea lo tengo muy claro lo que no sé es si ella lo entendería a esa edad y además justo tengo una de mis hijas que tiene esta edad y las compañeras pero el gran mensaje es haz que nada ni nadie te pare todo aquello que quieras hacer de un tipo o otro hazlo eres libre por lo tanto adelante muchas gracias yo si me permites no se lo daría a la niña a los padres también lo tengo clarísimo se lo daría a sus madres fíjate lo que te estoy diciendo a la madre y generalmente todos ya tienen profesoras o sea porque vamos estuve mirando de estadísticas son profesoras a esa edad la mayoría y claro yo tuve el otro día para que te hagas una idea mi sobrina tiene seis que lo puse en un post que ha sido horrible porque me han criticado de todas las maneras y le dije ¿tú quieres ser ingeniero? y me dice eso es de chicos que estamos ahora eso es de chicos pasó el tiempo y le dije ¿tú quieres ser ingeniera? y dice ¿y qué hacen las ingenieras? no sé si querría ser ingeniera pero al menos desperté una curiosidad en ella con lo cual madres profesoras libros de texto comunicación hay muchos actores hay que cuidar eso visibilidad referentes cambios de texto de libros de texto bomberos yo no quiero ser bombero pero es que no ves chicas mil cosas se pueden hacer pero ellas las pobres pues van a sufrir los mismos estereotipos y las mismas cosas que hemos casi sufrido todas con lo cual hay alrededor de ellas mucho que trabajar por eso de hecho es muy interesante porque justamente en la zona franca de Barcelona estamos impulsando ahora mismo bueno con diferentes escuelas del territorio pues que vengan a ver lo que se hace en la zona franca para que no hagan esa pregunta de bueno puede ser que me guste pero tampoco sé lo que es ser un ingeniero o ser una ingeniera y la aproximación a la empresa es decir una aproximación muchísimo más o sea antes de lo que es realmente cuando se hace que se hace normalmente pues cuando ya estás en una edad en la que muchas veces ya es difícil de arreglarlo en algunos aspectos entonces estamos promocionando justamente esto visitas a empresas visitas forma parte de uno de los objetivos del Consejo de la Mujer para que realmente ya a los 10 años vean que ellas también pueden estar allí perfectamente solo faltaría imprimiento en 3D y discúlpame en principio aquí en Cataluña desde el Departamento de Educación se hicieron toda una serie de cambios en base a todo lo que es la coeducación que desde la primera infancia ya se les propone a cualquier crío cría se les propone todo lo que son las extraescolares judo robótica incentivando a que ellos y ellas estén porque es la manera del mismo modo que el camino lo vean empresarialmente vamos a verlo lo único que estamos apostando por el futuro pero por el presente yo volvería a plantear que también los hombres necesitan estos cursos estamos sobre cargando a la mujer de cursos como si volvemos a lo mismo como si no estuviésemos capacitadas curso de dirección para mujeres curso de empoderamiento para las mujeres bueno pero que hombre se va a hacer un curso de este tipo pues deberían de hacer alguno pero con esa visión más abierta eso es importante también es 50-50 para el cambio bueno un placer Adriana no sé si quieres añadir alguna cosa más a esta pregunta tuya de la niña de los 12 años el querer es poder quererlo desde el corazón y con el propósito si me dejas estoy totalmente de acuerdo contigo pero sabes que ocurre que nadie quiere ser lo que no se sabe que se puede ser entonces eso de querer es poder está muy bien cuando sabes que quieres ser y lo ves pero cuando no ves pues dices pues no quiero serlo y lo que no se mide no existe exacto entonces hay que medir hay que tener referentes hay que decirles a las niñas y niños pues todo lo que se puede hacer lo que pasa es que los niños como que claro son de vez y sus padres para las niñas ¿no? para que cambiar hay que eso hacer referentes para que vean que se puede pero hay que tener mujeres pues como vosotras que sois unas cracks aquí lo que no se ve a lo que no se ve no existe y por eso justamente hacemos eventos como el BINU para que se vea justamente todo lo que tenemos que decir muchas gracias a todas es un placer y esperamos contar con vosotras también en la semana del Barcelona Women Acceleration Week muchas gracias muchísimas gracias a todas por vuestras reflexiones ha habido un momento que habéis dicho se trata de seducir talento y yo creo que las que habéis seducido hoy tanto a la audiencia que está aquí como a las personas que nos siguen vía streaming son vosotras con lo que habéis explicado resumiendo muy rápido me quedaría con cuatro ideas de cada una de ellas Adriana que decía tenemos que creer en nuestras posibilidades Teresa recogía el guante diciendo que creer en aquello que sabemos que lo sabemos de verdad ella que en una fábrica demostró pues que el trabajo lo pueden realizar hombres o mujeres por igual Ana de una empresa patriarcal que apostando por las mujeres pasó apostó más por el compartir que no por el competir y Mireia que hablaba de la riqueza de trabajar hombres y mujeres yendo de la mano y sobre todo de la importancia de la formación todas ellas estas mujeres que nos acompañan todas ellas referentes y ha quedado claro que la importancia para los niños y las niñas de tener referentes mujeres en lugares destacados nosotros nos volvemos a ver dentro de un par de horitas será hacia las cuatro aquí en el plato de sostenibilidad desde la Barcelona New Economy Week fabricamos talento fabricamos innovación y como no sostenibilidad fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D por supuesto pero sobre todo fabricamos futuro y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas consorci de la zona franca fabricamos oportunidades para tu futuro bienvenidos a D-Factory la fábrica que desarrolló talento tecnología innovación y por supuesto en el corazón de Barcelona después de todo D-Factory consolidó a Barcelona como capital europea de desarrollo para industria 4.0 para digitalización para transformación creando 1,500 direct jobs y 5,000 indirect jobs en la ciudad cerca de la metro el harbour y el aeroport y promovido por el consorci de la zona franca desde Barcelona en el mains el aeroport para transformar por el arado se molde sola nos los indicó la Gracias por ver el video.